Todos tenemos nuestros nombrecitos acá porque los profesores tienen que rápidamente llamarte y decir, señorita Nicole, ¿usted está haciendo la tarea? ¿Sí hizo la tarea, señorita Nicole? Sí, señor. Y estamos rodeados de unos 50 emprendedores y fundadores distintos de empresas de todas partes del mundo. Hola, soy Jaime Aparicio y soy el General Manager de Cabify en México. Pues mira, a mí algo que me ha sorprendido es que los emprendedores y sus emprendimientos son muy diversos, es decir, son muy distintos entre sí y pues es muy refrescante darse cuenta de que no tienes que hablar con empresas como la tuya para aprender y para identificar oportunidades de mejora que tienes en tu negocio y hablando con gente que hace cosas completamente diferentes encuentras esa riqueza de opiniones. Mi nombre es Carl Peter Belkin, yo soy fundador de Aldea Móvil, ahora no estoy en Aldea Móvil, pero estoy muy vinculado. Para mí lo que más me ha sorprendido es la cercanía que uno tiene con la gente y con otros emprendedores. Está uno sentado hablando, está discutiendo con gente de diferentes experiencias y también con los profesores, tiene una cercanía también con los emprendedores. El ambiente es relajado, uno se siente un ambiente relajado y al mismo tiempo también esa interacción, muchos ejercicios de juego de rol, de planeación, pero se siente un ambiente relajado. Lo más importante que me llevo es que toca enfocarse en problemas, o sea, muchas empresas tradicionales son todavía relevantes, entonces eso tienes que mirar, no tienes que estar buscando a ver qué te vas a inventar, los problemas existen, o sea, hay empresas muy valiosas de contabilidad, hay empresas de limpieza, son problemas que han existido todos los tiempos y por qué estamos matándonos buscando resolver problemas que no existen. En mi grupo de estudio hay gente de Indonesia, de Brasil, de España, de Colombia. ¿En tu grupo de estudio dónde hay gente? De Italia, México, de Colombia también, hay un inglés y hay una persona de Malasia. No solamente tenemos que mirar casos de estudio de la industria, como ese caso de estudio que nos van a presentar aquí más tarde, sino que nosotros también tenemos que escribir nuestros propios casos de estudio para tratar de analizar cómo mejorar nuestras empresas. Por ejemplo, Nicole escribió el caso de estudio de Platzi porque ella sí hizo la tarea, pero eso es un dato secreto. No, mentiras. Bueno, las clases en Stanford funcionan de la siguiente manera. Por las mañanas revisamos los casos de estudio que hemos estado viendo con nuestros grupos de estudio el día anterior. Entonces, en los casos de estudio revisamos qué han pasado con empresas similares que han tenido alto crecimiento o problemas de producto, también problemas de equipo. Luego venimos aquí a las clases y conversamos no solamente con nuestros grupos de estudio, sino también con el resto de personas que están tomando el curso, con los profesores y con personas que son líderes de la industria que vienen aquí a contarnos también cómo son sus experiencias y cómo ellos han logrado salir de problemas o resolver algunos asuntos. El objetivo de la educación continuada en lugares como la Escuela de Negocios de Stanford es usar la investigación que ellos constantemente están generando respecto a cómo las grandes empresas crecen y aplicarla a empresas que están como en la etapa de Platzi, en una etapa de alto crecimiento donde necesitamos entender y usar esos insights para mejorar. Esto donde estoy ahora mismo es el área de almuerzo donde todos comemos entre clases, aunque es especial porque tenemos que sentarnos con coaches que van a realizar nuestros casos de estudio, nuestros casos de negocio. Lo interesante también de Stanford en la forma en la que reúnen personas es que a medida que tú presentas tus problemas y tus ideas como caso de estudio, no es solamente los profesores y el equipo de investigación los que te ayudan, sino todos los otros participantes. Como mencionaba antes, mi grupo tiene personas que tienen billion dollar companies, que tienen empresas gigantes de e-commerce, que han contratado a cientos de miles de personas, entre muchas otras perspectivas. Y asimismo yo tengo perspectivas que probablemente les van a servir a ellos. Algo que es difícil de ver hasta que uno no está acá es que otro gran componente del valor de programas como esto es la forma en la que preseleccionan a las personas. Porque no es como que yo pueda levantarme y decir hoy voy a estudiar en Stanford, requiere una serie de cosas especiales. Y la razón por la que Platzi está en Stanford es porque somos parte de la red de Endeavor. Endeavor es una organización sin ánimo de lucro que apoya el emprendimiento de alto impacto y gracias a ellos y a su estructura y al hecho de que somos parte de esa organización dentro de Platzi, nosotros podemos estar acá en Stanford o pudimos venir el año pasado a Harvard. Y eso es Stanford, la universidad que dio a nacer cosas como Google, Hewlett Packard y básicamente el corazón de Silicon Valley. Supuestamente la mejor universidad para design thinking y por supuesto uno de los lugares más relevantes para estudiar ciencias de la computación en el mundo, aunque no el único, simplemente aquel que está en el corazón de todas estas historias. Si a ustedes les gustó esto, recuerden que tenemos un nuevo curso de física o que estamos poniendo un nuevo curso de física con Javier Santaolalla. Está justo aquí en Platzi Live. Hola, hijo de Newton, aquí Javier Santaolalla, ingeniero en telecomunicaciones y doctor en física de partículas. Trabajé en el gran colisionero de errores en el CERN en Ginebra y ahora me dedico a la comunicación y divulgación de la ciencia a través de mis canales de YouTube. Ya conoces seguro, date un voltio, date un blog y date un mí. Y ahora me paso a la educación. Voy a emprender un proyecto educativo en ciencias con la plataforma online más grande del mundo en español, Platzi, donde descubres un montón de contenidos, de marketing, de diseño, de código, de lo que sea y ahora también de física porque me voy a poner a tope a hacer cursos también para aprender ciencias, en particular la física, desde las matemáticas hasta los contenidos más avanzados en física de partículas. Y ahora te toca a ti elegir qué quieres que te cuente yo a ti de la física a nivel académico. Aquí abajo te dejo una encuesta para que puedas elegir qué tipo de contenido prefieres tener. ¿Contenido astronómico general de aficionado? ¿Contenido para los primeros cursos de universidad? ¿O contenido de últimos cursos de secundaria? Sigue en www.platzi.com Allí nos vemos, pirata. ¡Hasta pronto!